el día de hoy les traigo el vídeo de noticias del mes de octubre Japón los acontecimientos que se han dado a lo largo de este mes que son de relevancia para el país porque afectan al país en sí a los extranjeros que quieren ir a Japón y en generar la visión de Japón al mundo para que por favor acompañen este vídeo porque podrás descubrir información que no conocían entretenerse un rato sin darle más largas a esto comencemos les cuento como es costumbre las noticias las se encuentran con sus enlaces de lectura en inglés español y japonés e incluso vídeos en japonés para que puedan leer las noticias y así enterarse más concretamente de lo que estoy hablando iniciamos este vídeo con la noticia del título por primera vez inicio con el título porque es impactante y ya grabé este vídeo dos veces y que me va a demorar bastante esa noticia así que va a tratar de hacerlo conciso y es la influencer chilena que enfrenta críticas por hacer dominadas pull ups en una puerta tori tal y como escucharon la influencer chilena marimar pérez banús que tiene una cuenta con su hermana con 137 mil seguidores lo cual no es tanto ahora la verdad se enfrenta críticas por lo que hizo en una puerta tori en su estancia en japón las puertas tori son estos arcos de color rojo en los templos sintoístas shinto como se diría en japonés pero en español sinto son esta representación de la división entre el mundo de los dioses y el mundo de los humanos este paso estas son características de cualquier templo de carácter sintoísta las pueden encontrar en tokyo la pueden encontrar en kyoto pushiminari que tiene los mil tori y en general son muy características esta chica llegó a una puerta tori que usualmente son de madera y lo que hizo fue hacer dominadas una dominada y lo grabó el vídeo que ya subió no tuvo problemas y o sea la gente no la empezó a atacar pero un usuario que lo puso en x y que puso bacana gaijin y empezó el revuelo puso extranjera tonta eso estuvo en x lo puso un usuario claramente japonés y llegó a 30 millones de vistas y comentarios de ira y personas de latinoamérica justamente de chile comentaban que ella no representa lo que la mayoría de los chilenos piensa y sabe de japón claramente o sea que lo que ella hace no representa a chile como país sino simplemente una persona tonta y desadaptada como dice el comentario el caso es que ella luego borró el vídeo y subió unas disculpas por sus acciones diciendo que no era su intención ser irrespetuosa que es algo que lo hizo sin pensar y que se siente mal de hacerlo claramente son disculpas generadas el odio que recibió incluso en canales de latinoamérica fue comentado su hecho ella hizo algo muy tonto y lo hizo sabiendo que estaba haciendo algo malo porque tú vas a un lugar de estos y no ves a nadie colgándose ni siquiera los niños porque es obvio que son estructuras que hay que proteger que es obvio que no es algo decorativo sino que es algo simbólico es como si tú fueras a una iglesia y te colgaras de un santo así de igualito de malo entonces ella simplemente me puso esto y eso genera un revuelo porque se empieza a hablar de los extranjeros que vienen a japón a hacer cosas malas lo cual no es nuevo hubo serie youtubers que han hecho esto como logan paul ya hace algunos años antes de la pandemia que hizo su locura en japón joni somali que es reciente más reciente que él estuvo en un tren y que empezó a gritar hiroshima nagasaki lo vamos a volver a hacer que entró a una zona de hotel en construcción y fue sacado y llevó a la policía así sucesivamente tenemos en el año 2023 unos youtubers que viajaron en japón sin pagar un peso o sea se inventaron a trenes ilegalmente pidieron dinero en los buses fueron un restaurante a comer un desayuno muy rico muy caro y se fueron antes de pagar entonces eso es lo que nos lleva a hacer es a cuestionarnos en la calidad de extranjeros que va a japón por los bajos precios y en general nos tiene una imagen negativa nosotros los extranjeros porque nos ven y van a pensar que vamos a hacer algo malo lo cual no es cierto si llevamos una cámara es porque quizás somos influencias del lado bueno como yo de la cultura de compartir el japón bonito de cosas así no de compartir japon haciendo cosas malas el caso es que sea la primera tiza que les traigo el día de hoy quiero que me pongan abajo en los comentarios ustedes que piensan de esta chica de chile lo que hizo está mal lo que hizo no es para tanto lo que hizo simplemente es un chiste ya pónganme en los comentarios sus opiniones y las estaremos leyendo la segunda serie que les traigo el día de ser relacionada con el premio nobel de la paz quizás muchos se diga los premios nobel están organizados eso es una fraude es una estafa me el caso es que esa noticia está relacionada con el primero de la paz que fue entregado a la organización de mi hongi dan kyo mi hongi dan kyo es la organización concretamente conocida como mi hongi en su vacío higaisha dantai kyogikai la organización confederación de los sobrevivientes de las bombas atómicas y la bomba de hidrógeno fue formada en el año de 1956 que fue el año de la segunda convención contra las bombas atómicas y de hidrógeno después de que sabemos que 1945 fue el primer atentado a hiroshima y nagasaki y en el 54 hubo un testeo bomba de hidrógeno que afectó a varios japoneses esta organización tiene como objetivo prevenir obviamente negar y tener una visión negativa general sobre el uso de bombas atómicas y bombas de hidrógeno crear una visión de tabú o sea que esto es algo malo que no se debe hacer y a lo largo de los años ha intentado promoverlo no obstante la primera vez que gana el premio nobel de la paz había sido nominado el pasado pero los mismos personas de la organización nunca pensaban que fueran a ganárselo pueden leer varias noticias donde hablan los organizadores y dicen que ellos nunca se imaginaron que fueran a ganar el premio nobel de la paz que dicen que wow o sea que fue algo sorpresivo y claramente lo que ellos dicen es que fueron elegidos en un momento de tensión porque las armas nucleares están en el punto álgido y las posibilidades de guerras son bastante altas y claramente ellos recalcan de que éstas deben de ser abolidas aunque quizás no se hable de abolir las armas nucleares sino por lo menos de no usarlas en el término práctico o sea la situación práctica ellos nacieron en 1956 como les comentaba y tienen 68 años y el año que viene se van a cumplir 80 años de lo que vendría a ser la bomba de Hiroshima y Nagasaki también se dice que hay 107 mil sobrevivientes que están en la media 85 años o sea no las personas son jóvenes obviamente porque son 80 años las personas que cuando pasó la bomba tenían 5 años 3 años estaban en la barriga de la mamá tenían 7 más un máximo máximo unos 15 años de pronto 20 entonces personas que recuerdan pero que no fallecieron hay sobrevivientes y ellos en general junto con los de la bomba de hidrógeno hacen parte de Nihon Hidankyo esto se relaciona con un término muy interesante que es el Hibakusha se le dice a las personas que son sobrevivientes de las bombas y entre el lema de la organización propiamente de Nihon Hidankyo está el de que no haya más Hibakusha que no haya más sobrevivientes de bombas o sea no que se muera todo el mundo sino que en general no tengamos que volver a eso entonces esa noche se las traigo porque en general a mí me gusta mucho la idea de la paz o sea yo hice maestría en relaciones internacionales con el énfasis en conflicto y paz la tercera dice que les traigo el día de hoy ya la última está relacionada con la línea del shinkansen la línea Tokaido shinkansen y es que se cumplieron 60 años desde que hubo el primer shinkansen que fue inaugurado concretamente el 1º de octubre de 1964 para lo que fueron la expo de Japón en este momento los trenes se consideran de alta velocidad cuando superan los 250 kilómetros en las líneas diseñadas ad hoc o sea las líneas propias o a los 200 en vías adaptadas al inicio solamente los trenes japoneses clasificaban pero ahora hay trenes de otros países y ya el monopolio japonés no es real o sea ya hay trenes así en Singapur en China y demás pero en términos comparativos el shinkansen los al tren bala japonés destaca por su economía en términos de energía y también el peso por viajero o sea el tren japonés tiene menor consumo energía por viajero y menor peso por viajero como les comentaba el shinkansen cumple 60 años de velocidad confort y seguridad ante todo este propiamente fue el primer sistema de alta velocidad como les comentaba y ahora tiene velocidades de 320 kilómetros por hora aquí les muestro el mapa actual de las líneas de shinkansen el tokaido shinkansen que es uno famoso pues el más famoso que también dije de tokyo a osaka que al inicio iban cuatro horas luego el año siguiente empezó a ir en tres y en este momento va más o menos en dos horas y veinte dos horas dependiendo el que te montes pero todo esto pues si es de hacer más caro que un avión quizás puede analizarse pero es una experiencia muy única y que te permite ver el paisaje en un avión no puedes ver el monte fuji en un tren balasí entonces para que lo consideren y ya estoy en de hacer todo por el día de hoy les cuento que tiene los enlaces como les decía al inicio del vídeo en la caja descripción para que los puedan leer también que me pueden seguir en todas mis redes sociales con el nombre misakismi en tiktok facebook instagram ahí me encuentran con más noticias y con más información y fóticos alrededor del mundo no se olviden de comentar abajo ustedes que empiezan de las noticias principalmente de la de la chilena que es el título de este vídeo comparte con sus amigos y que tengan un bonito día matane disculpen por el vídeo tan largo y y y y y y